No estaba haciendo nada indebido al cruzar esta calle, de hecho está haciendo lo que muchas personas no hacen, utilizar el crucero peatonal, porque eso es lo que a él le dijeron que se tenía que hacer, y lo hizo de forma correcta. El que cometió un error, que lamentablemente ha dejado en grave estado a este joven, es el conductor de esta combi que gira de manera intempestiva y rápida, y cómo no es posible que lo haya visto. No, definitivamente no es un error, hay que corregir, es un delito y tiene que pagar por eso, pero lo peor de todo es esta ignorancia que está en toda la sociedad, pero vamos a hablar del chofer en particular. ¿Cómo es posible que diga que una persona que se encuentra dentro del espectro autista no puede caminar sola por la calle? ¿Cómo es posible que nos tengan que decir que una persona con algún tipo de capacidad especial no puede andar sola por la calle? Ese es el tipo de sociedad que somos ahora. ¿Y dónde está, por último, el fiscal? ¿Dónde está el fiscal para perseguir ese delito, para encerrarlo en prisión como debe ser? Porque ahora este joven, Gerson, que tiene 24 años, tiene que ser sometido a operaciones muy complicadas. Y por supuesto que el SWAT no alcanza para cubrirlo. Su madre se encuentra con Luis Vargas, sus padres, ambos se encuentran con Luis Vargas. Muy buenos días. Los padres de este joven que ha sido, al día de ayer, atropellado, se encuentran devastados. La situación no es buena. ¿Cómo está? ¿Cómo están los últimos informes de Gerson? Mi hijo se encuentra grave acá, aquí en la clínica Ricardo Palma, en UCI. ¿Qué le han dicho los doctores? Los médicos, solo hay que esperar, esperar. Después de la operación que le han hecho para salvarle la vida, tenemos que esperar y orar, orar. Y yo quiero pedir a las autoridades, por favor, que este delincuente, este chofer delincuente, porque no se le puede llamar de otra forma, quede detenido y pague por lo que ha hecho conmigo. Porque mi hijo estaba en su derecho, cruzando bien, y él, él ha sido el que se ha, se ha investido, lo ha investido a mi hijo en una forma brutal. ¿No es la primera vez que Gerson hace el mandado, sale a comprar, sale a tomar su desayuno? No, no, no. Él desde pequeño, desde la edad de 5, 6, 10 años, toda la vida él sale a comprar. Porque él es una persona independiente. Por tener autismo o por tener cualquier discapacidad, porque según el chofer, dice que mi hijo se ha cruzado. Y eso es falso porque ahí están las cámaras. Está todo. Él es el culpable. Y quiero pedir a la justicia, al ministerio, a todo el mundo, que por favor me ayuden, me ayuden a que mi hijo se le haga justicia. Por supuesto. No que dejen libre a ese asesino. Incluso nos hemos dado con la sorpresa que este chofer tendría multas y faltas, ¿no? Que sumarían los miles de soles. Así, así, o sea, viendo el récord que tiene esta persona, entonces es un asesino. O sea, encima tiene multas, atropellos, todo tiene, y no han hecho nada para que él continúe, continúe atropellando, haciendo lo que se le da la gana, manejando, ¿no? Encima no tiene reglas de seguridad para manejar. Señora, lamentamos mucho la situación en la que se encuentra Gerson y de verdad, tanto como usted, queremos que se haga justicia. ¿Quién fue la persona ignorante que dijo que Gerson no debía caminar solo por la calle por estar en una condición de autismo? ¿Quién fue la policía? El mismo chofer, el mismo chofer, o sea, cuando lo han entrevistado, todavía ha dicho que él, por evitar atropellarlo, o sea, se esquivó. Cuando mi hijo iba por la línea pedatonal y encima él no era su ruta. Por supuesto, no era su ruta. El hombre, no era su ruta, no era su ruta. Él se desvía de su ruta. Su ruta era Guiracocha. Él se desvía de su ruta, acelera cuando va a girar claramente y ya con los antecedentes. Nada, nada, ahí se ve en el video que va a toda velocidad el hombre. Así es. El hombre va a toda velocidad y gira. Y ahí es cuando mi hijo va a mitad del crucero pedatonal. Señora. Y lo embiste, lo embiste bruscamente. Señora, nosotros... Y luego también... Como sociedad necesitamos saber... Nos hemos enterado que... Si me permite, necesitamos saber y entender de qué se trata el autismo. ¿Cómo es Gerson? Usted me dice que es una persona sumamente independiente. ¿Cuál es su rutina del día a día? ¿Qué es lo que hace? Él hace todas sus cosas como cualquier persona normal. O sea, él se levanta, se baña solo, hace sus cosas solo, sus cosas personales. Después, él compra el pan en las mañanas. Él es el que compra el pan. Regresa a casa y después, si yo necesito algo de lo que voy a cocinar, me dice, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Yo digo, por decir, no, este, ese día, las lentejas. Y también para comprar mi periódico porque él sabe leer, sabe escribir. Y entonces se va, compra su periódico para leer, desarrolla el pupiletras y todo. Y no me van a decir que no puede ir por la calle solo. Mabel, Pamela, nos informan también que el bus de la empresa a Canadá ya no está en la comisaría. Están indignados porque, ¿dónde está el bus de la empresa? Supuestamente hasta el día martes estaba detenido en la comisaría. Pero ayer que fui a la comisaría para indagar cómo va el parte policial y todo eso, me di con la sorpresa que el vehículo ya ha sido liberado ya. Y le pregunté al, no sé si es técnico o su oficial Tapia de la comisaría Jesús María, me dijo que por orden del fiscal el vehículo ya había sido liberado ya. Y de ahí me he ido a la fiscalía con el abogado que me está representando, que también le agradezco al doctor Jonel Ramírez, que me está asesorando en esto y nos hemos dado cuenta que, ¿cómo se llama? Que la fiscal, el fiscal a cargo de eso, no ha pedido la liberación del vehículo. Es que el asunto está en el fiscal. Ya no está el vehículo. ¿Cuál es el nombre del fiscal, por favor, o la fiscal? Porque es ahí de donde tiene que partir la búsqueda de justicia. ¿Quién es ese fiscal que permite que se retire el bus, que este sujeto salga libre? ¿Usted tiene el nombre, señor? No, el fiscal, no, el fiscal no ha permitido, él no ha dado la orden. No ha hecho nada, pues. Los que han dado la orden son las comisarías de Jesús María. Ah, entonces los policías son los que deben haber tenido ahí algún acuerdo con el chofer, o con el dueño del vehículo, o con la empresa de transportes. Eso es lo que dice el abogado, eso es lo que dice el abogado, porque con el abogado hemos ido a la fiscalía a indagar por el parte, y el parte todavía no había llegado a la fiscalía. O sea, el fiscal todavía no tiene el parte policial en sus manos. Por eso él me dijo, yo no puedo dar ninguna determinación todavía, porque yo no tengo el reporte policial de la comisaría. Es así, es así. O sea, mientras tanto, Gerson está luchando por su vida en una clínica, el chofer ya está libre, el vehículo está libre, seguramente en este momento sigue circulando por alguna calle de la ciudad, poniendo en peligro la vida de otro transeúnte. Y probablemente ese sujeto, José Luis Yali Sáez, sigue conduciendo. No lo sabemos, porque la policía no remitió en un principio la denuncia a la fiscalía, el fiscal no pudo colocar ninguna orden. No, supuestamente el conductor está detenido, supuestamente todavía, hasta el día martes. Yo lo vi todavía en la comisaría, pero de ayer a hoy día, la verdad no sé cómo es, sigue el proceso, ¿no? No, porque recién el abogado que me está apoyando va a ir recién a indagar sobre eso. Lo increíble, Mael Pamela, es la cantidad de multas, son miles de solos que tiene este sujeto en multas. La pregunta que nos hacemos todos es cómo puede estar conduciendo un tipo con esta cantidad de faltas, ¿no? Exacto, exacto. Por favor, ayúdennos para que esta persona no salga, que quede detenido y que sea juzgado por el asesinato prácticamente de mi hijo. Porque mi hijo está en cuidados intensivos, no sabemos qué va a pasar. Estamos rogándole a Dios que, por favor, me devuelva a mi hijo y que salga de esta, como siempre ha salido de tantas cosas. Solo, por favor, le pido al Ministerio de la Mujer, al fiscal, a la comisaría que no se ponga de parte de la empresa de transportes, sino de parte de los mismos videos que se están viendo, o sea, de parte que haga justicia, que todos hagan justicia. Eso es lo que yo pido, por favor. Y le acompañamos en su pedido, señora. Y queremos agradecer también a la clínica Ricardo Palma, porque son los únicos que han salvado a mi hijo. Le acompañamos en su pedido, señora. De todo corazón deseamos que Gerson se recupere, pero también queremos que se haga justicia, porque sujetos como estos no deben, no deben estar conduciendo en nuestras calles. Muchísimas gracias.